Bugalú, Bugalú, Bugalú que sabroso Bailando mujer, vamos todos a lo hacer Bailando mujer, que yo quiero vacilar Bailando mujer, mira que voy a cantar Bailando mujer Bugalú, Bugalú, Bugalú que sabroso Bugalú, Bugalú, Bugalú que sabroso Todo el mundo está basado Bailando mujer, oye negra yo inspira Bailando mujer, mira que voy yo basado Bailando mujer, y contigo vacila Bailando mujer, Bugalú Dicen que tú querías el Buga Dicen que yo quería el Buga Dicen que él quería el Buga Dicen que todos quieren el Bugalú Bailando Júbalú, yo me voy a vacilar Bailando Júbalú, mira que quiero gozar Bailando Júbalú, oye que yo voy a cantar Bailando Júbalú, hey puto como vos Bailando Júbalú, ay mira sabroso acá Bailando Júbalú, para acá vuelvo a gozar Bailando Júbalú, mira que quiero bailar Bailando Júbalú, bailando Júbalú Bailando Júbalú, Júbalú, Júbalú Bailando Júbalú, 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 Júbalú ¡Suscríbete al canal! Guantanamera, amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi signo es quererte, y amarte toda la vida. Guantanamera, guayra guantanamera, guayra guantanamera. En el patio de mi casa, tengo una mata de almendras, en el patio de mi casa, tengo una mata de almendras, con un letrero que dice que no sepa que aprenda. Guantanamera, guayra guantanamera. Guantanamera, guayra guantanamera. Guantanamera, guayra guantanamera. Guajanamera Guajanamera